Soy Lina Faciolince, soy internacionalista, magíster en estudios de paz y miembro del grupo en seguridad y defensa. Recomiendo el libro La Fuerza Pública Colombiana en el Cosa Puerto Reflexiones para su Adecuación del profesor Alejo Vargas como editor. Es un libro que integra una mirada y aporta al debate público sobre la seguridad y la defensa en Colombia en un contexto de posacuerdo. Buenas tardes, mi nombre es Bradir Anderson Caña Rincón. Invito a las personas para que lean el libro Cali Ley Digna del autor Baidaba. Es un libro que les va a ayudar a escalar los más altos niveles de liderazgo para comprender también la psicología humana dentro del liderazgo político. Bienvenidos a la Feria del Libro 2022. Buenas tardes, soy Carlos Zarate, soy profesor de la Facultad de Arte de la Universidad Distrital de Bogotá. Soy director del grupo de Lina Teatro y del grupo de investigación Estudios de la Doce y la Palabra. Entonces, estamos aquí presentando dos libros, más presentándolos que lanzándolos, que es preparación para la escena y el retorno de Dionisius. El uno es sobre la técnica de Teoros del Zópolis, que es una técnica de reconstrucción de cómo se haría la tragedia griega antigua a la contemporaneidad. Y el otro es preparación para la escena, que es como una especie de reflexión teórico-práctica de cómo se deben preparar los actores y actrices en la contemporaneidad para el teatro. Es básicamente eso. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Rando. Recomiendo el libro Así Vencían Muchos Maestros del Grupo del Minuto. Es un libro de ajedir que muestra partidas contra grandes maestros jugadas en menos de un minuto o en la modalidad que se llama Blitz.